Al salir de tu casa te encomendas a Dios, le pedís por tu vida y las de todas las personas. El compromiso y la patria te lo piden desde el centro, de el amor al prójimo y te vas a trabajar. Te miramos en el barrio y te miramos en caminos, te miramos en ciudades siempre firme y ante el sol. Te miramos en montañas empapado por la lluvia, como un mano fuerte construyendo con amor. Sin saber si al pasar el día regresarás al beso, al abrazo a tu familia. Combatiente de la paz En el campo y la ciudad Nos alumbras en las noches desafiando los peligros Como un buen samaritano siempre cuidas de tu amigo Defensores del amor De tu hermano al que conoces y al que no Tu corazón es puro y aguerrido Es humilde y soñador Y al salir del trabajo te encomendas a Dios En tus filas varios héroes ya se han ido ejerciendo su labor Vidas de hombres y mujeres que acompañan tu futuro Que florecen en la historia como luz Cuando está oscuro Siempre fuerte ante lo adverso está siempre en la alegría De tu pueblo que trabaja como hormiga cada día El honor es tu premisa y la gloria es tu destino Como un mano fuerte construyendo al lado mío Nicaragua te bendice Y agradece tu valor Nunca falta tu presencia y compañía En el dolor y la tristeza Compañero Policía Combatiente de la paz En el campo y la ciudad Nos alumbras en las noches desafiando los peligros Como un buen samaritano siempre cuidas de tu amigo Defensores del amor De tu hermano al que conoces y al que no Tu corazón es puro y aguerrido Es humilde y soñador ¡Gracias! You are the one to my father Once you first are alone You are the one to my father You are the one to my father You are the people who love you I am the one to my father It's almost different